¿Qué le pasa mi amorcito que no me quiere saludar? Anda con la cara larga, parece que va a enojar ¿Qué le pasa mi amorcito que no me quiere saludar? Anda con la cara larga, parece que va a enojar Quiero saber qué le pasa mi mujer, quiero saber qué le he dicho por ahí ¿Qué mentira que vieron otra vez? ¿Qué le he contado mi hijita? Dígame Quiero saber, quiero saber, qué le pasa a mi mujer Quiero saber, quiero saber, por qué no me quiere ver ¿Qué le pasa mi amorcito que no me quiere ni mirar? Cuando paso por su lado, da la espalda y se va ¿Qué le pasa mi amorcito que no me quiere ni mirar? Cuando paso por su lado, da la espalda y se va Quiero saber qué le pasa mi mujer, quiero saber qué le han hecho por ahí ¿Qué mentiras vinieron otra vez? ¿Qué le he contado mi hijita? Dígame Quiero saber, quiero saber, qué le pasa a mi mujer Quiero saber, quiero saber, por qué no me quiere ver ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadrito! Cumbias con agüita, compadre ¡Hágase chistro bailando, compadre, que se acaba! ¡Gracias!